Yo vuelo y bailo junto a los caibas Sobre los montes de mi ciudad Ciudad mansiva, lugar suicida Punto de quebre, punto de voz Sobre los puentes de pingüinos Los estudiantes sin perdón De suela en suela De taco en taco De paleador Sobre los puentes de pingüinos Sobre los puentes de pingüinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!